Ya estamos en Sada de Sangüesa y nos hemos encontrado con Yonotazu que no sabía que íbamos a venir a verle así que os prometo que va a ser muy interesante lo que viene a partir de ahora en el vídeo Oye, ¿estas calles sin hacer o qué? Esto es lo bueno de los pueblos El entorno rural Si da más de uno que ya está confinado en los pisos, qué pena La historia que hoy os cuento ocurre en Sada, en Navarra Visitamos a un artista, a una gran persona Seguro que os va a encantar Los artistas tienen su espacio, su cuna Donde realizan y donde dan a luz sus obras de arte que son al final como hijos Yonotazu es un artista muy especial Os voy a enseñar el sitio en el que En uno de los sitios en los que él hace sus trabajos Por ahí lo tenemos y vamos a hablar con él Hola, Yon ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cuánto tiempo sin verte? En tiempos de confinamiento ¿Qué tal ha ido esta etapa? Me pillas muy tranquilo y muy a gusto Porque he tenido la suerte y el privilegio de estar muy, muy, muy tranquilo Y lamentablemente me he acordado todos los días De tanta gente que ha estado en la... Pues eso, compartiendo la habitación O en pisos muy pequeños O en muy peores situaciones Millones de personas Y sentía un poco el cargo de conciencia De tener el privilegio y la suerte de estar en un marco... Como puede Como os decía, estamos en Sada Un lugar especial Yon, yo no había estado por aquí nunca ¿No habías estado? No ¿Qué pasada? Es una palabra interesante ¿Qué pasada suelo decir? Para que la gente se acorde del pueblo Pues es un pueblo... Muy entrañable Yo creo que es una palabra que lo define A pesar de que tengo mis historias Porque creo que me he pegado toda la vida Viviendo en este pueblo Y sintiéndome que me toman por el pito el sereno Y eso realmente hace... Me ha hecho mucho daño Pero a pesar de todo Como en mi forma de entender la vida No sé si es mal a nadie Pues sinceramente Digo Mi pueblo es fantástico Yon Para los que ven mis vídeos Que se llaman Seguimos caminando Y vamos viajando por Navarra Y viendo espacios especiales Habrá personas que no te conocen No saben quién eres Yo te conozco desde hace muchísimos años Y algo puedo Y voy a poder hablar de ti En el vídeo Pero A esa gente que nos está viendo ¿Cómo te presentarías? ¿Qué les dirías? Para que sepan quién eres Y para que indaguen sobre ti Para que puedan buscarte O para ver tus obras No me hace falta ni pensar Es algo que me sale De forma espontánea Y automáticamente Solamente soy una simple persona Que desea aprender Creo que es la cosa más Salvaje que puede tener un ser humano En este planeta Aprender Y una vez que has adquirido conocimientos Y que nunca dejamos de adquirir Compartirlo Porque entonces se convierte la empatía En la palabra mágica para mí Compartir Sí, es súper importante A mí me pasa últimamente Cuando reflexiono sobre la vida Y me doy cuenta de que Tengo terror a la muerte Pero creo que es porque amo tanto a la vida Que es por eso que creo que alguna vez Se va a terminar todo Y es algo que realmente me angustia Y al final fíjate Qué cosa A raíz de tener miedo a la muerte Cómo puedes amar tanto a la vida Habías sentido esa vida tan disfrutona Tan de aprovechar Es curioso Es un planteamiento que mucha gente Me hacía cuando hacía mis performances Sí Que han estudiado las claves psicológicas De comportamiento humano En situaciones límites Entonces he hecho la verdad Una serie de cosas un tanto peligrosas Y la gente sin pensar Mucha, mucha No todos Pero en un porcentaje altísimo Estás loco Precisamente amo tanto lo que estabas comentando Amo tanto la vida Que quiero exprimirla Y quiero entrar dentro de toda su dinámica Y por eso Juego en un espectro Tanto social Anímico Emocional Amplio Para Para captar toda su esencia ¿Cuántas veces me he encontrado con amigos míos Que por lo que sea Saben de tu existencia O nos han visto alguna vez juntos Y me dicen ¿Cómo está tu amigo Yonotazu? Sí, el loco ese Ha hecho cada cosa que he visto por YouTube Y tal Joder Ese tío Cada vez que lo veo y me encuentro por ahí En algún centro comercial O en algún sitio Siempre el tío Es que es especial Es que Lo que pasa es que Es una pena Ha pasado mucho tiempo He tenido Y aquí sí que tengo un poquito De extraña tristeza y nostalgia Porque yo nunca he abandonado Mi concepto performanceo Pero cuando te enfrentas A tantas personas importantes Que son las que controlan la producción Las que te dicen Oye, mira Esta es la logística Te permito Te facilito Que puedas hacer ese trabajo Y no me han creído No me han facilitado esa logística Entonces uno se siente Absolutamente impotente Porque no puedes hacer tu trabajo Es decir Para pintar a un cuadro Aquí no necesito Más que un trozo de Madera En este caso Un DM Un lienzo Incluso un papel Un cartón Da igual Y pintura ni pincel Tampoco hace falta Ni óleos Agua sucia De una lluvia De la calle Barro Cualquier cosa Si realmente tienes algo que plasmar Si tienes alma Lo puedes plasmar Pero si yo me quiero colgar de un avión E ir a no sé cuánta velocidad O delante de un coche A 300 por hora Pues ese coche Hace falta ser poderoso El último contacto que tuve con Además que era una firma Lo más poderoso que tenemos hoy en el planeta En cuestión de la bebida energética Y que apuesta mucho por el riesgo Y todos sabemos de quién hablamos Pues hablé con su director comercial De marketing Vía e-mail Y no sé Por lo visto No me creyó Porque él estaba en Latinoamérica Y me remitió a la directora en España Y en España No tengo nada malo que pensar Porque soy una persona que cree en la gente Y me dijeron Oye, nos pillas ahora mal de presupuesto Y tenemos la agenda completa Eso puedo entenderlo Y me lo creo Pero si realmente te ha interesado Si realmente crees en mi proyecto Y en mi obra Oye, John Es increíble tu trabajo No voy a perder contacto contigo Y cuando tengamos vía libre en la agenda Te llamo Es decir, ni se tomara una molestia Ni de decirlo Ni de apuntarlo Entonces uno se siente Realmente frustrado Con la vida Porque yo sé que lo que hago es cierto Y la única forma de demostrarlo Es haciéndolo Hechos No palabras Hechos Y es muy cruel Que yo quiera demostrarlo Y ese mundo Se limite a decir No te creo Vamos a dar un giro un poco A lo que estamos hablando Y te voy a hacer una pregunta Que tiene que ver mucho con mi encadero Y es que Hay muchos clientes Que habitualmente cuando se compran una casa Optan por ponerse A nivel de decoración Fotografías Paisajes El skyline de Nueva York Cosas que no tienen ningún sentido ¿Por qué Una obra tuya Puede ser tan especial Como para que merezca la pena Y no poner algo que todo el mundo puede tener Como una serigrafía repetida Cosas que no tienen alma Que se pueden vender como decoración Pero que no son arte Es decir ¿Qué tendría ese cuadro Que se diferenciaría de todo lo demás? Me parece que es una pregunta Realmente simple Y muy interesante Y mi contestación También voy a pretender Que sea simple Aparte es que Yo no creo más que En la forma honesta De hecho Uno de mis pilares de la vida Es el íntegro Entonces Ya no te voy a hablar de mí Es decir A mí no me importa Lo único que yo pido A que alguien Es decir A mí no me compres Por ser yo no tazú No Compra porque tú creas Que te dice algo Te emociona Hace que tu comunicación Con la vida Sea más fluida Sea más directa Más intensa Entonces Busca autenticidad Y no te fíes solamente De que eso Te parece desagradable Agradable Es decir Infórmate Eso se lo pido Pero insisto No por miarte Sino por cualquiera Infórmate por favor Y no No hablemos de invertir Sino de Primero Compra algo Que te satisfaga emocionalmente Y si luego Ya quieres especular Y decir Oye pues Voy a invertir Porque tal vez Este artista vaya Y eso ya son Planteamientos Un poquito más serios Y además Es que lo hago Continuamente Y con cualquiera Es decir Yo aconsejo Que se informen Que compren algo Que les emocione Y que Y que aprendan A reinterpretar Su mirada Lo que no se puede hacer Yo lo he oído Con mi arte Y con el de otras personas Y en museos incluso Estar ante un monstruo Como un mar Rodcos Presionismo abstracto Y decir Si esto lo hace Mi sobrina O esto lo hace Mi hija Hombre por favor Es un debate También muy interesante El concepto De lo abstracto La evolución De un pintor Hasta llegar al abstracto O los inicios De un abstracto Y luego Es que ¿Sabes qué ejemplo? ¿Sabes qué ejemplo Se lo poner yo en Dica? Digo Si a ti Tienes que hacerte Una operación A corazón abierto Oiga fontanero Oiga fontanero Por favor ¿Llamas al fontanero? ¿O a quién llamas? Ah Y si es posible Que te cuide el mejor Claro Entonces en arte Es lo mismo Si no tienes La formación adecuada Tú no puedes Despotricar Contra Ningún tipo de arte Pero ninguno Da igual que sea Música Literatura Es decir Seamos un poco más Sensatos Y coherentes Entonces Cuando ya adquieres Formación De decir Oye Ese artista Fíjate Marruecos De hecho se suicidó Bueno Y tantos Y tantos Y tantos Que yo he estudiado Biografías Y he tenido también La suerte De estar en vivo Con algunos Por favor Seamos un poquito Más decentes Hablar con John Siempre es interesante Pasar un rato con él Te hace ver la vida De otra manera Hace tiempo Que no nos veíamos Vaya plano Entonces me estás cogiendo A mí todo el rato Medio de así De cogote Pero no No te preocupes Indica Que yo no voy a cortar Un pelo Como sé que la cámara Está ahí Dime Dime Hace tiempo Que no nos vemos ¿Qué tal? Muy bien Hace mucho que nos vemos Siempre te veo bien ¿Ya? Sí, ¿no se ha parqué? Sí, porque este chavalico Lo conocí gracias al padre que tiene Tiene la suerte De tener un padre muy Majetón Auténtico Pelota No, no Pelotano Sabe Alberto sabe que Pelotano O sea, de otras cosas Pero Y lo conocí desde pequeñico Y Pues eso ¿Cuándo es la primera vez Que me vistes a mí? Que te acuerdes Además uno De Lorenzo Quinn Y una vez dormimos juntos En tu habitación ¿Te acuerdas? Una vez que me quedo de dormir Sí Bueno Sí Y luego con Lorenzo Quinn Estuvimos En el taller A ver allá en Madre mía Qué tiempos Así he salido Así he salido Con tanto creativo Tanto artista cerca Siempre Y al final He acabado trabajando En algo tan creativo Como el interiorismo Es que se sale Si estás Receptivo Es otra De las Estudiar carreras A los 28 años Empecé la segunda carrera Que fue la de arquitectura De interiores A los 28 O sea Ya como Con todo muy Como muy reflexionado Ya Como muy asentado Como las ideas súper claras De lo que quería hacer Porque has escuchado El terreno Es que no hay cosa más hermosa Que las sensibilidades Y el arte en casa Y te has juntado Has tenido la suerte De juntarte con gente Que te ha hablado de ello Y quieras o no Pues Tiene que estar mejor John Me gustaría que nos recomendaras Algún sitio especial Ya sabes Que estamos haciendo Bueno Una serie de vídeos Reportajes En los que enseñamos Sitios especiales De Navarra ¿Qué sitio me recomendarías Que visitara? El que quieras El que se te forra O sea Algo que parezca Que es especial Que crees Que puede estar chulo Que luego la gente lo vea O que no lo conoce Porque las grandes ciudades Todo el mundo conoce Los pueblos grandes Y todo Voy a seguir tirando Para la tierra Aquí tenemos Una zona Que se llama Sabayza Que diputación Tiene un montón de De pinos Y hay un montón De sitios Para andar Pero para andar En plan Maravilloso En plan tranquilo No te molesta nadie Pues ir en bici Pues andar Hay una balsa También Donde te puedes bañar Y kilómetros Y kilómetros Toda esta zona Hay un pueblo Cardalain Y pasando moriones Y no sé Hay un montón de sitios Pero auténticos Pues ya lo sabéis Apuntamos el destino Y iremos a verlo Voy a preguntarle a John Sobre dos artistas de Navarra Que vosotros habéis conocido ya Porque os he enseñado Un montón de vídeos La semana pasada Estuvimos en Arteta Y hace unos meses Estuvimos en En Cirauqui Así que voy a preguntarle a John John Hola Hola ¿Qué me cuentas de Antonio Laitay De José Ulibarrena? Antoñito Hace tiempo que no lo veo Pues es una persona entrañable Me encanta Es una pena que no tiene El ramarazo de locura Que es el que más me apasiona a mí Sí Locura en el sentido De volverse luego con la vida Y Tiene su locura particular Como tiene cualquier artista Que lleva toda una vida pintando Y pintando bien Y buscándose la vida Y vendiendo mucho Y por eso me alegro Me alegro ¿Y qué me dices? Desde José Ulibarrena Sabes que hace poco lo perdimos Estuvimos en Arteta Con Elur Y con Con toda la familia viendo ¿Qué me dirías acerca de Ulibarrena? Que yo creo que es un artista Que ha dejado bastante 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 historia con nosotros ¿No? Sí Cuando hablaba de La Pedrada Me refiero precisamente a eso ¿No? Sin hacer comparaciones Porque realmente son odiosas El punto La mirada de De José Siempre me ha parecido mágica Yo creo que el arte es Atreverte A ser tú mismo Y José Si algo ha hecho en esta vida Es ser auténtico Y eso Eso no se para con ningún dinero Bueno pues ya sabéis chicos Que si No conocéis a José Ulibarrena A Antonio Laita O a Jono Tazu Tenéis que ver los vídeos En los que visitamos A estos artistas Próximamente Como os dije Visitaremos El Museo Etnográfico Del Reino de Pamplona Para daros Toda la información Y contaros La historia De José Ulibarrena John Se te ve ahí a lo lejos ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices Para despedir el report? Que cojamos Conocimiento De la que viene La que se nos viene encima Que es la inteligencia artificial Aún no es fuerte La inteligencia artificial En general Que significará Que cuando Las máquinas Empiecen ya a tener Casi casi Incluso Conciencia de sí mismas En el año 2029 Se va a hacer Ya un backup De Lo que tenemos En nuestras cabecitas A ordenador Año 2029 O sea que si Realmente Quieres entrar En pensamientos En vez de lineal Que sea exponencial Y en el concepto De la vida exponencial Por favor Algún día Vamos a ir a visitar Tu estudio Que está Ubicado en Berrizar ¿No? Está en Berrizar Vale En la cálica de Berrizar Un día iremos a verlo Y Bueno A ver que tienes por ahí ¿No? Será un placer Recibiros Yonotazu Nunca cambies Y mantén Esa esencia Que te caracteriza Y que te hace Especial Y diferente De los demás Seguimos caminando Y lo haremos Con otros viajes Mostrándote Otros lugares Personas Y momentos Que espero Consigas Conocer Conmigo Música 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 Gracias por ver el video.